Hola a todos, yo soy Lukin y si eres uno de los afortunados en tener la Play 5, esta serie de videos te va a interesar. ¡Vamos con la intro! ¡Hola a todos! Yo soy Lukin y el día de hoy te voy a enseñar a realizar transmisiones desde tu PlayStation 5. A todos nos gusta compartir momentos y qué mejor que compartir tus mejores partidas de tu juego favorito. En el video anterior te enseñé a capturar y grabar contenido. Ahora vas a aprender a hacer transmisiones en YouTube y Twitch. Primero que nada, lo que tienes que hacer es activar el botón de transmisión en el panel de control, pulsando el botón PlayStation seguido del botón Options que está al lado derecho del panel táctil. Allí podrás agregar o quitar recursos. Pero lo que nos interesa es el botón de las transmisiones, deberás activarlo. Habiendo hecho esto, tienes que vincular tu cuenta de Twitch o YouTube, lo cual es lógico. Recuerda que puedes hacer uso de una cámara para incluir tus reacciones. Desde los ajustes puedes seleccionar la calidad de la transmisión, así como si quieres mostrar la cámara y el chat, el tamaño y posición de la imagen e incluso introducir efectos. Por otro lado, aunque tu PlayStation tiene YouTube integrado, no pasará lo mismo con Twitch. Por eso deberás descargar la aplicación de una forma muy sencilla desde la tienda. El proceso es muy fácil y a través de un sistema de verificación, por código podremos asociar nuestra cuenta. Ahora solo queda aplicar pasos similares a los del video anterior y comenzar a transmitir desde el panel de control. Eso es todo para el video de hoy. Si quieres saber más de PlayStation, puedes suscribirte a mi canal. Recuerda, yo soy Lukin, hasta la próxima. ¡Gracias!